Música Labando Abin, abin A ver, vamos a ponerlos todos Ah, sim, sim No es sin agua, dices Se ha puesto allí Gustavo Oye que me caigo Espera que también que no se hable Ehh Batata Batata A ver, la repetimos, que salió un poco oscuro. Vale, vale, nos reinicen. ¡Mirá, mirá, mirá! Que vino nuestro padre. ¡Venga, abrazo colectivo! ¡Venga, no! ¡No, no, 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 no. ¡Pásame mi mochila, pásame la mochila, anda! Adiós, Alfonso. ¿Por qué no me la pasas? ¡Chao, chicos! ¡Chao, miño! ¡Chao, mi amor! ¡Aguro! ¡Chao, mi niño! ¡Le caló, compañero! ¡Mua, mua! ¡Qué pesado estoy! ¡Chao! ¡Os queremos! ¡Chao, chau! ¡Aguro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Llego de última, ¿no? ¡Qué va! Todavía falta el pesado de Andrés. Con lo que le tienes que pesar el culo. ¡Oye, ¿quién es este? Pues me compré en una revista y yo creo que, mira, ¿no os habéis fijado que tiene así unos arromiales un poco... Yo lo que noto es que Andrés los ha perdido completamente. Es que ahora está como... como Sancho, ¿no? Es que está... está un poco corto. Pero habéis visto lo que comí ayer. Es que lo que comen, todo graso. Estaría mejor si ha adelgazar. Sí, yo también. Perfecto. Échame poco, porfa, que no tengo mucha hambre. No tengo nada. No tengo nada. Next up, yo quiero que me deje un poco corto. Tengo un poco corto de agua. Y ya está. Chicos. Recuerda comida. No tengo una pequeña quimbra. No tengo una, la luz que nunca esté, ¿no? Pues ya, las voy a beber. Tendrán, yo tengo que contar la leche. Tendrán, llen. Tendrán, llen. Y por favor Çocó. Tío, no estás comiendo nada ¿Cómo que no? Si tienes el plato lleno Pero si me he comido más de la mitad, anda Mira Andrés, no me vaciles, porque tienes el plato lleno Mentira, lo tenía hasta arriba y ahora tengo la mitad solo Que no me vaciles Pero que no te estoy vacilando, Inés No sé No sé, es que últimamente no comes nada No sé, es que no te estoy vacilando Qué guay Tío, dos kilos son bastante, a ver si nos vuelve a engordar Porque yo creo que está muchísimo mejor así Antes estaba muy gordito No sé, tío, te noto muy claro ¿En qué sentido? No estás comiendo nada y te he visto tirar la comida No he tirado comida, ahí te estás equivocando Y lo sabes No, tío, y encima te noto muy distante Y estás muy delgado ¿Cómo que delgado? ¿Quién me diera estar delgado? Venga, hombre Es que está un poco gordo Sí, la verdad es que yo el otro día vi que dejaba todo en el plato y cuando lo hicimos lo tiró a la basura Ya, yo también me dije en eso Podríamos intentar hablar con él Ya he intentado, no hay manera ¿Y si le decimos a su hermano? Sí, yo creo que sería lo mejor Pero no va a querer hablar con su hermano Bueno, pero es lo que tenemos que hacer ¿Y si le preguntamos antes? No No, es que no, no va a querer Tenemos que hablar con su hermano Nos va a decir que está bien y que no le pasa nada Andamos y determinar con él Sí Hablamos después Vale Hablamos luego Que tenía que hablar contigo porque tus amigos han estado hablando conmigo y me han dicho que estás como muy distante Que no comes muy poco y que cuando ellos te hablan les contestas muy mal ¿Yo? ¿Pero qué dices? Yo estoy perfectamente, eso será cosa vuestra No, porque yo también te he estado observando y he visto que, o sea, comes muy poco y estás muy separado del grupo Pues será eso, es cosa vuestra, yo estoy exactamente igual No, pero, o sea, que yo quiero ayudarte Pero que no, que es cosa vuestra, yo estoy perfectamente No, pero, o sea, que yo quiero ayudarte No, pero, o sea Gracias.